A ver si va a salir bien, porque como está muy soleado Bueno, todos aquellos cerros que están ahí al fondo, Costa Rica Un pedazo que nos robaron de este... ¿Cómo que se llama ese lugar? Bueno, acá está, claro ¿Vamos a ir arriba? Vaya, para tomarlo nosotros de aquí Sí, vamos ¿Y esto qué es? ¿Una iglesia? A ver, ya sí, por ahí, no sé, mira, sale la cara, vení Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Vale? Ya, está Diciendo ¿También la pinta? ¿Vale? Diciendo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.